La verdad que estamos muy contentos por la posibilidad de firmar este convenio e iniciar una agenda de trabajo con TELAM, con esta agencia de información que para nosotros es sin duda una referencia en toda la provincia de Buenos Aires a nivel nacional y en particular en nuestro distrito, en General San Martín. Estuvimos trabajando a la mañana en varias líneas de trabajo, en varios ejes, con la posibilidad de plantearnos acciones comunes en relación a mejorar todo el sistema de información, a contar desde el municipio con todo el soporte de información de TELAM y también desde el compromiso de Martín García de acompañarnos en una tarea que nosotros nos proponemos y que es el desarrollo de contenido y el fortalecimiento de muchísimos medios de comunicación alternativos y locales que realmente están con la expectativa y las posibilidades de sumarse a una red de comunicación local y regional que vaya fortaleciéndose y que vaya también articulándose desde esta política de democratización de medios que se viene llevando desde el gobierno nacional. Hemos recibido un municipio con un fuerte endeudamiento, con un déficit en materia social, de infraestructura muy importante, es un municipio que tiene una desinversión de los últimos años que estimamos en más de 500 millones de pesos. Bueno, es toda una tarea que nosotros desde el 10 de diciembre con el gobierno nacional y con el gobierno provincial queremos revertir y fundamentalmente trabajar en tres ejes, por un lado el eje de la educación y la promoción de la cultura, en segundo lugar un programa de recuperación y mejora del espacio público, y en tercer lugar también estamos desarrollando una política fuerte con el gobierno nacional en términos de infraestructura, hay un plan de cloacas maestro y de agua corriente que se va a desarrollar en los próximos cuatro años y que nos va a permitir poner a la ciudad en una situación de mucha más calidad de servicios, tanto de cloaca como de agua corriente, y también un proceso de urbanización de barrios carenciados. San Martín tiene que volver a ponerse en el camino de esta transformación que viene llevando y conduciendo nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no podemos desaprovechar esta oportunidad que tenemos, esta oportunidad que nos brinda el gobierno nacional de generar esa agenda y de llevarla adelante, y bueno, nosotros desde el 10 de diciembre queremos que nuestra ciudad sea parte de ese proceso de crecimiento, de inclusión y por eso, bueno, nuestra tarea diaria, cotidiana y nuestra adhesión a este proyecto nacional.